...y pues la neta si te viste bien pendejo Te lo digo en buena onda, ¿no? Porque a lo mejor si traes algo en la cabeza y no sabes Güey, haz una serie de Minecraft Con la 1 moneda, no seas culo ¿Qué no sabes que ya no somos amigos, güey? ¿No han visto las noticias, güey? ¡No somos amigos! ¡Somos amigos, güey! Oye, güey, no mames No mames, allá está mi casa, en ese martillo En ese martillo está mi casa, mamón ¡Qué bueno! ¿Qué es? Sí, güey, estamos separados a la verguen Ya nadie le habla a nadie De hecho, nos caemos bien gordos entre todos ahí ¿Qué es esto?